XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre. Con Luis Carlos Ovelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase. Interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán. Calimán. El pequeño Solín había logrado escapar del sótano del museo de cera, cuando Long Mao recobró el conocimiento y obligó a Tagasi Chani a que lo desatara. El muchacho había logrado escapar por una de las ventanillas del sótano y sabiendo que la vida de la joven estaba en peligro, corría desesperado por las solitarias calles del barrio chino. Te debo pedir ayuda para salvar a Tagasi Chani. Ese asesino va a matarla si no llega alguien a salvarla. Pero las calles están solitarias. Calimán. Calimán. ¿Dónde estará? Solín corría desesperado y de pronto al doblar una esquina... ¿Quién es? Una mano lo detuvo bruscamente. El muchacho quiso soltarse, pero era inútil. Un momento, muchacho. ¿A dónde vas? ¿Quién es usted? ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame una vez! El muchacho pudo distinguir entre las sombras de la callecuela, el uniforme y la placa de un policía. ¿Un policía? Exactamente. Y ahora me dirás qué haces aquí. Escucha, policía. Tiene que ayudarme. La vida de una mujer está en peligro y... Tiene que ayudarme. Todo se lo dirás al sargento Norton. Vamos. Sí. Sí. Llévame con el sargento. Le diré toda la verdad. Por supuesto. Te obligaremos a decirnos dónde está escondido Calimán. Ese asesino que no durará mucho tiempo libre. ¿Qué dice? ¿Calimán asesino? Usted se equivoca. Por si no lo sabes, nos hemos pasado la noche buscando a Calimán. Y ahora tú vas a decirnos dónde está escondido ese asesino. No. No. Usted se equivoca, gente. Calimán no es un asesino. ¡Eva a tomar al tigre de Hong Kong! Todo se lo dirás al sargento. ¡Camina! Pero escuche. La vida de una mujer está en peligro. Tiene que creerme. Por favor. Por favor. Calimán se detuvo ante la pesada puerta. Sabía que era la comunicación al escondite del tigre de Hong Kong. Sus azules ojos tenían una expresión de serenidad y sangre fría. Esta puerta es la que me separa sin un gran secreto. Al fin estaré frente al tigre de Hong Kong. Y su recia y musculosa mano hizo girar lentamente el picaporte de la puerta. Los chiles chirriaron lúgubremente y la puerta se abrió. Calimán avanzó decidido hacia el escondite del tigre de Hong Kong. Aquella habitación estaba en semi-obscuridad. Los azules ojos de Calimán escudriñaban todos los rincones de aquel extraño recinto. ¡Profugio del temible tigre! Un extraño lugar. Las paredes están adornadas con pieles y cabezas de tigre disecanas. Y hay escudos y lanzas guerrillas. ¡Precone el cidil! Unas antorchas embotradas en los muros iluminan tenomento el recinto. Esto parece más bien la guarida de un salvaje que de un hombre civilizado. Calimán avanzaba con los músculos en tensión, preparado a cualquier sorpresa. Luego descubrió el amplio sillón que servía de trono al tigre. Un sillón que semeja el trono de un rey. Y alornado con gruesas cortinas de terciopelo rojo. Y recubierto con pieles de tigre. Esto es semejante... A la obra de un loco. Calimán observaba con detenimiento aquel recinto. Ansiosamente buscaba el rastro del tigre. Bien. He descubierto la guarida de la tierra. ¿Pero la fiel honesta? Es probable que... Calimán se interrumpió al escuchar voces lejanas. Llegaban levemente. Pero Calimán ya estaba alerta. ¡Deprisa, Lijara! Tenemos que quemar todos los documentos comprometidos. No debemos dejarle una hoguera a la policía. ¡Tiene una hoguera! Eran el tigre de Hong Kong y el escultor Lijara que se habían pasado la noche quemando todos los papeles y documentos comprometedores. Permanecían quietos junto a una hoguera arrojando todo aquello que pudiera ser una pista. Al reflejo de la hoguera, la figura del tigre de Hong Kong envuelto en pieles y cubriendo su cara con una cabeza de tigre disecada, se veía aún más extraña. Tenemos que escapar esta misma noche. Se han cometido muchos errores. La policía sigue nuestra pista. ¡Pero la abren, señor! ¿Se me acuerdan oír? Sobre todo, pensando que existe un hombre que sabe mucho de nosotros. ¡Calimán! ¿Calimán? ¡Eres un espíritu, la abren, señor! ¡Calimán, esta zona debe estar afuerto! ¡Habla de fumarata en el pozo! ¡No tenemos por qué preocuparnos de un carajo, un carajo! El tigre de Hong Kong y Lijara terminaban su obra. Los últimos papeles comprometedores que revelaban el movimiento del contrabando de joyas ardían en la fogata. Y el astuto Lijara sonreía al decir... Haber volado de la huella de nosotros, celebrado el señor, esta noche poder escapará tranquilamente, tranquilamente. Y la policía no sabrá jamás dónde nosotros estamos. ¡Esa es la verdad, Lijara! Nadie sabrá dónde voy. Dejaré que todos nuestros cómplices se las arreglen como puedan. Pero yo escaparé, Lijara. Y nadie vendrá conmigo. ¿Ah? ¿Nadie? ¿Nadie? Oh, comprendo, señor. ¿Piensas ir por tu lado? Y si yo haré lo mismo, yo haré lo mismo, abandonaré la ciudad. Abandonarás la ciudad y la vida, Lijara. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué decir, adorables, señor? ¿Abandonar la vida? Cometiste muchos errores, Lijara. Por tu culpa tenemos que suspender el negocio del contrabando. Y tú sabes que yo no perdono los errores. Los errores se pagan con la muerte. Ah, 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 ah. Adorables, señor. He sido como un perro fiel, pero obediente, pero fiel. He abenecido a tus hombres sin saber quién eres. Sin haberte visto jamás en el ostro. Nadie conoce el tigre de Hong Kong. Ah, lo sé, lo sé. Ah, pero recordar, adorables, señor, que yo he sido fiel. Que he colaborado para ganar fortunas. Tú eres amigo apoderoso, señor. Pero yo he sido como perro fiel. ¿Cuántas veces te ordené matar a Calimán? Fracasaste. No, 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 esta vez no, señora. El carabal está muerto. Carabal muerto. Yo vi caer al pozo. Nadie puede escapar de ahí. Iremos a ver su carabal. Iremos a ver el estados viendo su carabal. No necesitas ir tan lejos, Lijara. Aquí estoy. La voz de Calimán se escuchó firme y definitiva. Lijara palideció de terror y sorpresa al descubrirlo. Ay, Calimán, ¿y tú? Ay, no, no, es posible. Tú estás huendo, tú estás huendo. Piensa entonces que soy el espíritu que viene a saldar viejas deudas y a conocer al fin a la bestia asesina, al jefe de la secta, al temible y desconocido tigre de Hong Kong. El tigre no acertaba a hacer ningún movimiento. La sorpresa de verse descubierto lo había paralizado. Luego dijo... ¿Calimán? ¿Tú eres Calimán? ¿Tú eres Calimán? Luego... Al fin estoy frente al hombre que durante días y días me ha perseguido y al que ansiaba conocer. Ha llegado pues el momento de la derrota. Saldré de aquí llevándolos como prisioneros. Tengo las pruebas para entregarlos como responsables del contramando de joyas y de muchos asesinatos. ¿Escuchas eso, Lijara? ¿Hm? ¿Y eres tú quien afirmaba que Calimán estaba muerto? Oh, señora... ¿Yo no comprendí? ¿Yo no explicarme? Yo mismo veí caer a Calimán en el pozo. ¡Oh, de un ser humano puede escapar ahí! ¡No es posible aunque mis ojos y mi cara ven! ¡Calimán está muerto! Sigues cometiendo errores, Lijara. Y ahora escúcheme bien. Males valen no ofrecer resistencia. Voy a detenerlos. Ah, bien, Calimán. Usted ha ganado. Venga por nosotros. Atrévase a acercarse. ¡Hágalo, Calimán! El tigre permanecía quieto. Su figura se veía tétrica con aquellas pieles y cabeza de tigre ocultando su verdadero rostro. Lijara retrocedía temeroso al ver a Calimán. Y el hombre increíble avanzó sereno, fijando sus azules ojos en la siniestra figura del tigre de Hong Kong. Voy por usted. Y no trate de resistirse. Calimán avanzó lentamente. El tigre sigilosamente deslizó su mano derecha. Y oprimió un botón secreto. Al instante, una gigantesca caminante. Estaba aprisionando a Calimán. Una cárcel de cristal, grueso como el acero. Calimán se quedó un momento inmóvil, sorprendido de la trampa en que había caído. Luego golpeó fuertemente el cristal. La campana de cristal que aprisionaba a Calimán resistió los golpes. Es un cristal tan fuerte como la roca. El tigre estalló en una carcajada burlona. Es inútil, Calimán. Es inútil que quiera romper el cristal con sus puños. El cristal ser fuerte como la roca cayó usted en otra tampa, Calimán. Es mi prisionero. Y sus sueños de descubrirme se desvanecen. Nadie, ni ahora ni nunca, podrá saber quién soy. Nadie conocerá al tigre de Hong Kong. Lon Mao ataba fuertemente las manos de Tagasi Chani. La joven lo miraba llena de terror y angustia. ¿Qué dices él conmigo? Terminando la obra que dejó inconclusa, lijada. Tú siendo una hermosa estatua de cera. ¡No! ¡No! Tagasi Chani luchaba en vano por librarse. Lon Mao apretaba con fuerza la soga entre sus manos, dejándola imposibilitada para cualquier movimiento. Muchacho, muchacho, logrando escapar. Y aunque él dé parte a la policía, no teniendo tiempo de evitar tu muerte, Tagasi Chani. Yo dejarte colgado de esta cuerda. ¡No! Precisamente arriba del recipiente de cera líquida. Soga no resistiendo mucho tiempo, peso de tu cuerpo y... cuando romperse, tendrás una muerte maravillosa. Tú calcinándote hasta los huesos al caer a la seda y dientes. ¡Qué falla! ¡Qué asesino! Y siguiendo al astro de Calimán, tal vez no escapará de mi furia. ¡No matarlo! Si es que no haberlo hecho ya, tigre de Hong Kong, al viento, Tagasi Chani. Esta sea nuestra despedida. ¡No es una burla larga larga larga! Mientras no se van para la cuerda de la que quedarás colgando. Lon Mao dio un tirón fuerte a la soga y subió a Tagasi Chani hasta quedar arriba del gran recipiente de cera líquida. La joven colgando de las manos con el cuerpo balanceándose peligrosamente, sollozaba angustiada. ¡No! ¡No, por favor, no! Cuando policía llegando a este lugar solo verá una soga rota y su cuerpo estando consumido en cera y... ¡Reconar, sí! Hoy pronto te reunirás con Caimán en el invierno. ¡Ja, ja, ja, ja! Lon Mao se alejó hacia el oscuro túnel por donde llegaría hasta la guarida del tigre de Hong Kong. En su mente solo llevaba una idea. ¡La muerte de Caimán! Mientras la joven Tagasi Chani quedaba ahí, colgada de las manos, tenía de vida el tiempo que la soga soportara el peso de su cuerpo antes de romperse y caer a la cera hirviente. Lejos de ahí, el pequeño Solín miraba angustiado al sargento Norton que permanecía con gesto de enfado mirando al muchacho. ¡Por favor, sargento! Tiene usted que creerme. La vida de Tagasi Chani está en peligro. ¡Lon Mao va a matarla! La tiene prisionera en los sótanos del museo y tiene... ¡Mientes! Hace unos minutos estuve ahí y puedo asegurarte que en esos sótanos no hay nadie. No, no, sargento. Yo estaba ahí. ¿Qué dices? Sí, Tagasi Chani y yo vigilábamos a Lon Mao. Lo teníamos prisionero. Escuchamos cuando usted llegó y nos escondimos para que no nos descubriera. Eran las órdenes de Calimán, pero después Lon Mao me atacó y... No te creo una sola palabra. Lo único que me interesa saber es dónde está Calimán. Y tú lo sabes, ¿verdad? No, es decir, sí. Calimán fue a detener al tigre de Hong Kong. ¿A dónde? No lo sé, a su escondite secreto. Obligó a Lijara que lo llevara allá. Es por un túnel secreto que está en el sótano del museo. Calimán ha ido a detener al tigre. Sargento, perdone, pero... creo que estamos perdiendo el tiempo. Este muchacho solo dice mentiras. No, no les juro que digo la verdad. Tienen que creerme. ¿Sabes que buscamos a Calimán que tengo órdenes de aprenderlo? ¿Aprender a Calimán? ¿Por qué? Anoche intentó matarme. ¿Matarlo? ¿A usted? Imposible, sargento. Calimán estuvo a mi lado toda la noche. Después fue a trapar al tigre. ¿A qué hora se separó de ti? Pues, poco antes de la medianoche. Pero... Escucha de una vez. A la medianoche Calimán me citó en los muelles. Y una vez que estuvimos solos me atacó con un puñal. No, no puede ser. Así que más vale que nos sigas donde está escondido ese asesino. No lo sé, sargento. No lo sé. ¿Dónde es? Si fuéramos... Calimán permanecía prisionero en aquella extraña celda. Una gran campana de cristal tan dura como la roca. Calimán pensaba en un punto de salvación. Oh, ¿y cómo va a escapar de esa trampa? El cristal es grueso y fuerte como la roca. He golpeado con todas mis fuerzas y no logro romperlo. Fui un necio al no pensar que el tigre estaba preparado a todo. Y el tigre de Hong Kong y Lijara observaban a Calimán dentro de su prisión de cristal. Resulta cómico ver a Calimán atrapado como un pajarito. Míralo, Lijara. Se desespera pero se da cuenta que no puede escapar de la campana de cristal. ¡Oh, mucho bravo, el señor es mucho bravo! Tu inteligencia y poder no tiene límite atrapaste a Calimán tan fácilmente como una lata. Ahora nos divertiremos un poco. Conectaré un micrófono para que Calimán nos escuche. El tigre oprimió un botón conectando un micrófono con el cual podía comunicarse con Calimán hasta su extraña prisión. Calimán, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Sin saberlo me ha proporcionado un momento de gran felicidad. Lo daba usted por muertos. Me resignaba a no verlo jamás y... ¿Qué sucede? De pronto se aparece dispuesto a atraparme, a tratar de descubrir mi rostro. ¿Y qué sucede? ¡Caer en una trampa! ¡Caer en una trampa! ¿Qué piensa hacer conmigo, tigre? Es una pena que hombres como usted, inteligentes y decididos, tengan que morir. Pero primero está mi seguridad. Debo informarle que me bastará oprimir este botón para que el botón empiece a llenarse de agua. ¿Ya lo ves? Se escapó de morir en el pozo. Pero ahora nada lo salvará de morir ahogado como rata. Lo siento. Lo siento mucho, Cali. El tigre oprimió un botón y Calimán y Calimán escuchó el ruido de agua dentro de su prisión de cristal. Levantó la vista y vio un conducto en lo alto de la campana de cristal por el que surgía un chorro de agua. En unos minutos su prisión se llenará de agua y usted tratará de salvarse. Se mantendrá, profe, pero el agua irá llenando toda su prisión y será en vano que trate de romper el cristal. Es duro como la roca. Le quedan unos minutos de vida a Calimán. Mejor para usted, tigre, porque si salgo con vida usted pagará todos sus crímenes. Bien. Ya que usted ha sido tan hábil investigador para llegar hasta aquí, le daré oportunidad de presenciar otro crimen más que pese sobre mi conciencia. Soy benévolo con usted. Antes de matarla, será testigo de la muerte de Lee Hara. ¿Eh? ¿Eh? ¿Yo? ¿Señor? ¡Pirá! 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 Has cometido muchos errores, Lee Hara. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los errores se pagan con la fina! Lee Hara cayó fulminado por los disparos del tigre. El siniestro personaje permaneció unos instantes mirando el cadáver y luego dijo en tono sombrío Los testigos son peligrosos pero los los testigos se convierten en cadáveres. Lee Hara ya no podrá cometer más estupideces y usted, Calimán, cometió el error de inmiscuirse en mis negocios. Trató de descubrirme y eso también se paga con la vida. Sus minutos están contados, Calimán. Muy pronto su prisión de cristal se llenará de agua. Lo siento. Lejos de ahí, Solín trataba de convencer al sargento Norton. Por favor, por favor, vamos al museo. Verán que Tagasi Chani está en peligro y tal vez tal vez esté muerta. Sabes, muchacho, creo que me estás convenciendo. Sí, es probable que en todo esto haya algo de cierto. Eh, tal vez. ¿Cómo se salvará Calimán de morir ahogado? ¿Tagasi Chani caerá en la serie hirviente? ¿El sargento Norton se decidirá a intervenir? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora con RCN X EW La voz de la América Latina desde México 900 Kilohertz a esta misma la vida de la vida y a nosotros de la vida